¡Vamos a la noche de porteros! Bueno, César, realmente es un gusto estar con ustedes, estar con Trula, es como estar en familia, ¿no? Bueno, ¿qué noche, no? La verdad que sí, una noche espectacular, acá en Mortero, la verdad que muy contento, bueno, inaugurando este 2013 acá, nada más ni menos, la verdad que ha sido mucho y no veníamos, así que un placer, la gente espectacular, presentando, bueno, lo que es Trulala, el nuevo disco, viste, que es este doble que sacamos, Trulala especial, así que bueno, contento de poder presentarlo esta noche acá, ¿no? Bueno, contanos, César, cómo lo estás viviendo vos, cómo estás compartiendo después de Luna, porque siempre hay un antes y un después después de este tipo de cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, el Luna Park creo que fue el brocho de oro del año pasado, fue como el premio, digamos, el trofeo que nos merecimos de tanto trabajo, después de laburar tanto, y bueno, como decís vos, sí, después de un Luna, después de cosas importantes, siempre vienen cosas más importantes, así que no paramos de laburar, desde ahora hasta el 25 de febrero que salimos de vacaciones, así que contento, arrancamos ya los martes haciendo temporada en Keops, así que bueno, están todos invitados, ¿no? Toda la gente en el interior, si quieren llegar con los pacos, me lazo, y después ahí a la pirámide. Bueno, contame del nuevo material, ¿cuál es el que más te están pidiendo los chicos? No, bueno, en realidad me están pidiendo lo que no estoy haciendo, viste, luego queremos escuchar el otro tema. Ah, sí, bueno. Cumbia pegó mucho. Sí, las cumbias pegaron muchísimo, y mira que todavía, bueno, se están haciendo algunas nomás, pero la verdad que sí, el disco de cumbia nos sorprendió, porque al final era como un extra, un regalo, y lo están pidiendo más que lo que fue en vivo, así que bueno, está bueno, suma, sumó también. Bueno, allá se viene la presentación del disco también ahora, en Villa Retiro, así que... Presentar un disco cuando ya es disco de oro, ¿no? Sí, es cierto, ya es disco de oro, es buenísimo. La verdad que se convierte en disco de oro rápido, muy rápido, así que también nos sorprendió eso, espero que bueno, se sigan vendiendo los discos, y más que todo, bueno, que la gente lo siga escuchando, ¿no? Que Trulá suene por todas partes del país, eso es lo más importante. Bien, viejo, nos vamos a terminar la última, aquí en Marteo y nos vamos para el Chaco. Y sí, no quedó otra. Viejo, un abrazo. A la vuelta, acá nos va la vuelta. Un abrazo y gracias por la buena onda como siempre para FM Topo y para Arroyito Ciudad. Por favor, para FM Topo, bueno, Arroyito Ciudad, muchas gracias, porque siempre están, maestro, siempre están, así que agradecerles a ustedes también, que son los que nos difunden, y bueno, y agradecerles, y que tengan un 2013 a pleno, con mucho trabajo, y bueno, y mucha salud y alegría. Bien, gracias, viejo, antes de siempre. No, por favor, gracias a ustedes y a todos los que siguen a Trulá y el Cuarto de Córdoba. Chau. Chau.